A ver qué rayo sale. 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 Gracias. 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 1-2-3. 1-2-3. Gracias. 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 Una, dos, tres. Gracias. 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 Maldito RNG. Parece que nunca va a llegar esta madre. 1, 2, 3 Ay, maldita sea 1, 2, 3 Siempre ese maldito error Ay, Dios 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 No sé qué rayos había picado Pero algo había picado más Ay, maldito lag No tienes que venir a joder Maldita sea No tienes que venir a joder No tienes que venir a joder Maldita sea No quieres estar de mi maldito lado No tienes que venir a joder 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 No tienes que ir a joder No tienes que ir a joder ¡Maldita sea! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Una, dos, tres! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Una, dos, tres! ¡Maldita sea! 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 Gracias. 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 PINCHE SUERTE CAGADA MÍA DE ESTÚPIDA. MÍA DE ESTÚPIDA. MÍA DE ESTÚPIDA. MÍA DE ESTÚPIDA. MÍA DE ESTÍRELA. Es que no fuera por el maldito tuve taikun Esa sería una buena marca ¿Cuál es el problema? ¿Quién no es el caso? Maldita porquería basura Pues odio las categorías cortas Cualquier pinche falle y se te jode todo Aunque da tiempo para intentar Una, dos, tres ¿Por qué siempre con tus pinches mamadas? Una, dos, tres ¡Uff! Empecé poniendo más de cuatro Lo cual está bien Es que no me jode todo Muy bien, ahora sí parece que va bien Y espero que vaya bien ¡Uff! Ahora sí parece bueno Al menos creo que para 100 suscriptores Sí ha de ser bueno No, el viral no lo es Pero mira, ahora sí vamos bien Ojalá y el maldito juego no me quiera tirar a la chingada Pero va bien Buen momento Lo único que quiere es terminar un maldito speedrun Y que sea marca personal Y que sea marca personal Y si es posible llegar al sub 5 Que es el principal objetivo por cierto Ya no estoy más interesado en el récord mundial La verdad es muy optimizado Y pues mi clicker nunca ha sido el mejor Y si bien ha mejorado bastante Ha mejorado al nivel de tigre Maldita porquería estúpida Maldita porquería estúpida inútil Y así chicos es como arruinas una marca personal Aún puede ser Pero te juro Un maldito video hace todo un cambio En el speedrun Y siempre moviendo esa cosa Como es necesario Ojalá y hubiera alguna forma De ponerlo firme Y que ya se quede ahí Este parecía Que ya iba a ser Pero malditos errores de video Y además el pinche RNG Que no me quiere dejar avanzar a nada Gracias Y ahí se fue al caño Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A la chingada Tiger 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 Yo creo que es Tiger Yo le diré Tiger Porque se me da la gana Eso si se ve limpio Solo necesito el maldito RNG Que se ponga de mi lado Uno más Y si no obtengo nada Voy a irme por otra estrategia Una, dos, tres Y si no muchísimas Y si no Tú se tiene un paso Que se ve Y si no Al menos el RNG se puso un poco de mi lado, un poco, a ver si lo hace así durante todo el speedrun. ¿Qué es el problema de esta categoría? Que no solo dependes de tus clics sino que también dependes del maldito RNG. Yo o tengo problemas con los clics o tengo problemas con el RNG, pero siempre hay un problema con algo. En un inicio pensaba que tenía que ver todos esos mensajes a fuerzas. Obviamente después me enteré de que no era así ya. Gracias. Ya no me importa el RNG, haz lo que quieras wey, yo nomás voy a seguir a ver si de casualidad no tengo esa marca, esa pinche marca estúpida pendeja de inutil a la chingada. Así es como tiras todo el pinche RNG por la chingada. Gracias. 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 Es probablemente la peor estrategia. Ya que. Dejas de clicar por un segundo. Y ya se te cambió toda la pantalla. Es fácil hacerlo pocas veces. Pero hacerlo una gran vez. Es infierno. No lo sé. ¿Por qué no quiere cliquear mi mouse? Alguien? Alguien. Los hopos. Disappos. Las vengan. Las vengan. La vengan. tienes que arruinar todo de alguna forma. Si no es de una, es de otra. A ver, vamos a destruir otra categoría. A ver. Lo bueno de esta categoría es que no tiene toda la cosa de clicking. A ver. Una, dos, tres. Ahí se me olvidó que solamente era un máximo de tres. Ja, ja, ja. De tanto que ya ignoro los límites, ya está. Ya no sé siquiera cuáles son los límites. El problema del final del video es de que de que cliqueas otra vez y ya hiciste el glitch y se te arruinó todo el pinche speedrun. Muy desafortunado la verdad. Creo que lo mejor aquí sería cambiar de juego. Pero ni idea. Pero antes creía que era más rápido ir cambiando constantemente el juego en la categoría de mil. Cosa que finalmente no resultó ser el caso. Vamos, llévame a cien, llévame a cien. Vamos, llévame a cien. Gracias. 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 Y listo. La verdad es que yo estoy acostumbrado a hacer mucho clicking. Muchos clics. y aquí no puedes hacer eso. Y simplemente no puedes, no debes. Y después pasa esa porquería en la que simplemente pierdes el derecho a todos los juegos. Ah, y para colmo no puedes usar a los brotherhoods porque van a parecer tarde. Lo bueno de esta categoría es de que es mucho más fácil de hacer y obtener una buena marca. Lo malo es de que es mucho más dependiente en el RNG ya que más turnos, más RNG. Gracias. Y ya está. Y también hay otra cosa que no te sucede en la categoría normal es de que antes, como pueden ver, era común que obtuvieras dinero negativo. Ah, ya en un speedrun ya ni siquiera ves el dinero negativo en tu maldita vida. Me acuerdo que siempre que hacía un speedrun, siempre veía estos números negativos. Más ahora que he hecho speedruns, nunca he visto esos números negativos. Más que un poco tarde en el speedrun de 10,000 suscriptores. Y ya. En ninguna otra parte. A la madre, no mames, me quitaron un chingo de suscriptores. Pero ya no me vaya a matar. Qué hermoso RNG. Y no es un maldito infierno. Bueno, sí puede ser un infierno, pero ahorita no lo ha sido. Ahorita ha sido buena gente. Sí. Maldita sea, tarda años. Tarda pinches años enteros. Y pinche floppy verde a la chingada. No sé que sea más rápido. Si cliquear el mismo juego varias veces. O sacarlo, meterlo, sacarlo, meterlo. Por el momento, las recomendaciones no han sido malas. Han sido buena gente. No han sido infernales. Sí. Ah, maldita sea. O bien, te quiero ver los comentarios. Me acuerdo que el primer speedrun que hice de este juego fue récord mundial. Pero el problema es de que no estaba grabado. Más después, lo grabé. Más después, hice otro speedrun grabándolo. Y fue otro récord mundial. Pero no sé por qué, pero nunca he tenido esa maldita suerte. Ningún speedrun de los grandes. Me gustaría optimizar los 10.000 suscriptores y tirarlos a la chingada. O bien, me gustaría optimizar los 10.000 suscriptores y tirarlos a la chingada. Maldita sea, se tarda un chingú en serio. ¿Me gustaría sernado? Muchas gracias. Hola. A ver si llega un RG Angelical Cosa que dudo Pero puede pasar Estaba a punto de hacer el glitch Bueno que me corregí Último momento Pero no si esto es pierna Es porquería Ya ni mi juego Principal me quiere Mira quien es Nadie más que el mismo Super Gion Ya directamente Sin el Ya no tengo Los Mis suscriptores Cosa que dudo No se obtendría nunca A ver A ver Voy a intentar una más No se obtendría nunca Y no, no se pudo. Ah, hoy ya no. Ya se le quitan las ganas. Bye.